¿Qué tal? Muy buenos días. Es viernes 12 de enero y esta es la información más importante para empezar el día. En este 2024, a través de la Comisión Mixta Tarifaria, concesionarios buscarán reducir el desfase tarifario que presenta el sistema luego de que el año anterior únicamente se dio legalidad al cobro de 10 pesos del pasaje que se cobraba de manera irregular por casi tres años. Los 11 concesionarios están de acuerdo en que el tema tarifario se tiene que analizar y aumentar. El Observatorio Ciudadano ha expresado su preocupación por lo que considera una falta de interés del gobierno actual en recibir y considerar las propuestas e información proporcionadas para fortalecer las estrategias de seguridad. Según el organismo, la administración ha ignorado sus aportes a pesar de haber presentado datos valiosos para abonar a la seguridad pública. La construcción de la central ciclo combinado en la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en Salamanca ha alcanzado un avance del 85% al cerrar el año 2023, posicionando a la instalación para comenzar a operar posiblemente en el primer semestre de este año, luego de que la Comisión Reguladora de Energía otorgó el permiso necesario para la generación de energía en esta nueva central. Ya se lanzó una convocatoria para evitar que los árboles naturales de Navidad sean abandonados en la vía pública y prevenir accidentes y contribuir al medio ambiente. En este caso, se invita a la población llevar los árboles naturales a las instalaciones de parques y jardines en el Boulevard Faja de Oro entre Zaragoza y Albino García, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Con este inicio de año, nos deshacemos de lo viejo para traer lo nuevo y esta es la oportunidad para reciclar lo que ya no le sirva. El centro de acopio municipal se encuentra en la Colonia 18 de Marzo, en la calle Estado de Puebla. Ahí se puede llevar materiales que ya no le sirvan, desde materiales reciclables hasta basura electrónica, llantas y muebles. Es viernes, arranca el fin de semana y usted ya está bien informado en Meganoticias, Salamanca. ¡Gracias!